Sí, señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Jonas Hoffman, ¿vale? Es un jugador ligeramente, bueno, creo que 1.76 no es tan alto, pero tampoco es tan bajito. Es un jugador elevado, elevado, es un 4-4, lo cual le ayuda. Es una buena media, una buena nacionalidad, una buena liga y buena, de nuevo recalco, porque cuántos alemanes o cuántos jugadores de la Bundesliga han visto en equipos contrarios contra los que se enfrentan. El jugador me salió en 24,750 monedas, no se me hace un jugador caro, se jugaron 3 partidos, anotó 6 goles y una asistencia. Cabe aclarar que si bien el jugador es bueno, estoy jugando de momento en División 5, porque yo no juego a División Rivals de manera natural, juego cuando hago reviews, entonces no siempre subo tan rápido y no siempre llego tan lejos. Entonces, es para tomar en cuenta. El jugador funciona como medio centro ofensivo, puede funcionar como medio derecho, medio izquierdo o extremo derecho. Creo que por las bandas, por la velocidad que tiene, la agilidad que tiene, que no es mucha pero es utilizable, los tiros de larga distancia, los pases, creo que puede funcionar por ahí, pero me gustó más por el centro. Obviamente, yo casi siempre trato de utilizar los jugadores en donde naturalmente se les da. En atributos, ritmos, si vienes a 87, 84, se puede mejorar esa parte. Energía 99, bastante bien. De ahí en regate, 93 de reacciones, 99 de compostura. Bueno, todo por arriba del 90, a excepción de balance, pero todo bastante bien. Pases, muy buenos. Tiros, si vienes un poquito bajo, lo puedes mejorar, ¿sale? No le veo ahí tanto problema. Tiros largos, le pega bien, remates a corta distancia también, no hay ningún problema. Y rasgos del jugador, si tuviera tiro colocado, parte con la entrada de pie adelante, pero solamente tiene pases con efecto y pases elegantes, cosa que le puede ayudar si lo estás ocupando por la banda. Ahora, el jugador como tal, no tiene un costo elevado, 24,000 monedas. De hecho, estaba más abajo y creo que subió. Déjenme ver qué lleva. Bueno, subió. 24,000 monedas. No se me hace tan caro. Toman en cuenta que yo lo compré 24,750. Si lo llego a vender, no voy a perder tantas monedas. Voy a perder como 1,000, 2,000 monedas. Entonces, no es el fin del mundo. El jugador lo utilicé con motor en el primer tiempo o en el primer partido. Y si bien se nota utilizable, van a notar que me quejo porque el jugador gastaba mucha energía, pero desafortunadamente no me percaté que le había dado la instrucción de entradas agresivas. Entonces, eso hacía que se cansara o que no estuviera tan al pendiente de la ofensiva. O sea, como que bajaba al ser elevado, elevado. Bajaba, trataba de recuperar el balón y después ya no sabía cómo subir. Entonces, tomen en cuenta eso para el primer partido. Para el segundo partido le diría al jugador halcón, no porque no quisiera darle cazador, sino porque quería checar esa cuestión de los tiros largos. Y si bien sí le pega bien, trato de seguir utilizando el green timing. A veces no se me da, a veces hago mal el timing, pero se me hace una muy buena carta. En cuestión de tiros, en cuestión de pases, carreras. Cuando le quité esa instrucción de entradas agresivas, el jugador cambió completamente porque ya se metía más a la ofensiva, ya estaba más al pendiente, ya se involucraba más. Entonces, pues es como que un punto de partida del señor Hoffman, para hablar de mediocampistas de la Bundesliga, una carta que tengo, que a lo mejor hicieron o quizás no, fue el señor Reina, que funciona también como un medio centro ofensivo. La diferencia es que este jugador, a pesar de que tiene 96 de dribbling, no es tan rápido, tan ágil como el señor Hoffman. Yo creo que ha de ser por el tipo de cuerpo y por la altura. El tipo es promedio y unos 76, mientras que Giovanni es un tipo de cuerpo a high and average, que es como que más alto y promedio. Ajá, promedio y la altura. Entonces, para mí, que los ponga en comparativa, ¿sale? Si no hicieron esta carta, esta carta para pesar un equipo, para tenerlo, para rellenar ese espacio, 24 mil monedas no se me hace mal. De nuevo, si bien no vi mucha diferencia entre explosivo y controlado, ya depende de su estilo de juego. Para mí, me gustó, porque si bien no es tan ágil, no tiene una agilidad meta, es utilizable y puede girar y realizar buenas carreras. Entonces, vamos a ver lo que hice con el jugador dentro del juego y regreso. El señor Hoffman no se ve mal. Se mueve bien. Si bien le falta un poquito más de motricidad fina, creo yo, pero el pozo no está mal. Ah, buen tiro. Muy buen movimiento ahí. Excelente definición. Excelente pase. Excelente asistencia. Pase, termina conectando, pero... Entonces, debí haberme detenido. Ok, para este segundo partido vamos a estar utilizando el señor Hoffman ahora con controlado. Si bien se notaba cierta agilidad en el jugador en el primer partido, como que sentí que estaba un poquito perdido. No sé si era la formación. Sí, de repente como que llegaba a tocar el balón, pero no lo sentía tan envuelto en la ofensiva como usualmente tengo al medio centro ofensivo. Entonces, vamos a ver qué tal ofrece. Si era el estilo de carrera o si simplemente era la formación. Excelente gol. Excelente gol. Y algo que noto es que Se queda atrás Por ejemplo ahí se adelanta Y recupera la Se adelanta, ve que está fuera de lugar Regresa y sigue la jugada Ahí Ok El jugador está funcionando con quedarse arriba Entrar al área por los centros Intercepciones agresivas, quizás eso Es lo que le esté fallando Vamos a pasarlo a intercepciones conservadoras Para que sea lo menos agresivo posible Que se siga manteniendo arriba Porque si estoy notando que el jugador Está gastando algo de energía Y que a veces se queda atrás Y no está aportando tanto a la ofensiva Como quisiera Excelente pase Ok, termina siendo gol No le pegó bien Ya le iban a quitar el balón Pero buen recurso Uh, uh, uh Me pasé desquisito ahí Gol per el City Con el número 99 Ronaldo Ahora sí Creo que esa era la instrucción Que estaba dañando al jugador Porque Notaba que gastaba mucha energía Y no se metía tanto en la ofensiva Y ahora sí lo hace Ya lo veo más pendiente Es cierto También el jugador Me está dando como libertades Uh, pero Me agrada más Como se siente ahorita Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido Para mí se me hace utilizable No es meta Recalco Pero es muy bueno Para el costo que tiene Tomando en cuenta Que hay otras cartas Muchísimo más caras Y hacen casi cosas similares Entonces A costo-beneficio Bastante bien Pero bueno De nuevo Si utilizan esta carta Déjenme en la caja de comentarios Que les pareció Gracias por ver el video Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!